Tengo muchos recuerdos de la ciudad. Los cafés, la música, el amor y la muerte. Maldito seáis, os reís de mi desgracia, tío. Os reís de mi desgracia. No hay derecho a esto, eh. Es que no hay derecho a ninguno. Vale, bueno, yo no me acuerdo. Lo jugamos hace dos días, pero que yo ni me acuerdo. Yo soy un poco el volumen, ¿vale? Pero si yo ya lo sé, si yo ya lo sé que tú te acuerdas. Pero la voz se demuestra pagando. Ah, sí, a mí me han enseñado que la voz es pagar. Tendré que pagar. Que me queréis mucho, pues. En realidad, a 1700 euros. Y decir, hostia, eso sí es amado. Amado auténtico. Oh, hola. Hola, hola, caracol. Bonjour, monsieur. ¿Quieres que le diga al futuro? Ah, no, gracias. Ah, soy muy buena. No me llevará más de un minuto. Muchas gracias, pero no soy supersticioso. Además, si solo vas a tardar un minuto, no debo tener mucho futuro. Comenta. ¿Pagar, pagar? Casitas con luces de colores a... Putas. Cromwell 1111. Mira, vuelvo y te hubiera dicho una palabrota. Esta calva. Cuidado que algo oculta. La verdad es que los calvos son todos malvados. Tú me dijiste que a ti se te estaba cayendo el pelo, ¿no, Cromwell? ¿No me dijiste que tú eres calvillo? Se te nota la mirada. Bueno, yo también estoy quedando calvos, ¿eh? Yo... A mí no me importa ser malvado. A mí no me importa desde hace siglos. Desde hace siglos contigo, que tienes que cuidar, entonces. A ver. A ver, espérate. Voy a cambiar de momento la información del stream, porque ya no estamos dando relaciones culturales a nadie. Ya estamos jugando al Broken Sword. Broken Sword. Oye, ¿te diste cuenta ya de que este... ¿Cómo se llama el tractor? Muy sonriente. La calvo, gracias. A la casa tenéis esto. Oye, una cosilla. Una cosilla. Una cosilla. Abuelo multimedia. Escucha. Tú que eres controlador aéreo de tortugas ninja. Están dando mucho trabajo ahora. Esta es una cosa complicada. Tú avísanos, tío. Abuelo multimedia. ¿Avísanos? Comenta. O sea, sí. Pero tú avísanos, no nos avisará a Crowley y a mí, ¿no? A Soka no. A Soka no nos la avisa. Porque ese es un traidor. Pero... Porque, hombre, el país vasco no creo que era Vascuente. Era Vascuente. Ese no nos avisa. Es un traidor. Pero a nosotros nos avisará, ¿no? Nos dirá, este día no salgáis a la calle. ¿No? Nos hará ese favorcillo, ¿no? O vas a hacer lo contrario. No nos vas a avisar. Nos vas a decir, salí, hoy es seguro. Hoy es seguro salí. Madre mía, pues. Espero que nos avise. Abuelo multimedia. Comenta. Hay mucho avión que vuela sin radar. Hay muchas tortugas ninja. Hay muchas tortugas ninja. Pero tú no... Una clave. ¿Por qué no hacemos una clave? Abuelo multimedia. Nosotros podríamos hacer una clave, tío. Una clave de seguridad. Por ejemplo, el cuco ha salido de su nido. Por ejemplo. ¿Vale? Tú coges, te pasas por aquí. El cuco ha salido de su nido. De su nido. El 1111. ¿Cómo así? ¿No? Ja, 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 ja. Una cosa así. Podría decir algo así. Salí a esconder. Esconder o observo. El cuco. El cuco es el marido de cuca. Mira, esa clave está muy bien. Oye, cuando la escriba algún día, yo apago directamente todo y me escondo debajo de la mesa con mi gata. Y los dos nos salvamos. ¿Esto es esa clave? Así. Mira. Y si nos matan, que nos maten así. Estaba durmiendo de tan jodida. Así. Estoy inocente. No, vale, vale, vale. Solo por hablarla. Bueno, venga, 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 que venga alguien y me pille mi dirección y me corte la cabeza y los genitales me lo meten a la boca. ¿Qué me puedes decir sobre este pañuelo? No. No, no, no. He cambiado de opinión. La mano es un elogismo. La mano es un elogismo, ¿no? ¿Conoces a una joven llamada Nicole Collard? Sí, la conozco. Vive en el piso de arriba mío, en el bloque de apartamentos al otro lado de la calle. La puerta no está cerrada con llave, aunque necesitará empujarla con suavidad. Se engancha, ve, por la humedad. El casero dijo que la arreglaría antes de que el invierno llegara. Ha estado diciendo eso durante tres años. ¿Y tú que has ido a la casa y sacado dos por tres, no, Marrana? Esta le da también al pescado. Le gusta el pollo y el pescado. ¿Cómo funciona esto de predecir el futuro? Si lo supiera, no estaría vendiendo flores para sobrevivir. ¿Nunca te has preguntado por qué has sido bendecida con este don? Bien, imagino que es un poco como la televisión vía satélite. Algunos de nosotros hemos nacido con un receptor de parabólica incorporado. Y parece que yo soy una de las afortunadas. A ver si terminamos ya con la mano. ¿Realmente puedes predecir el futuro? Solo el tiempo lo dirá, monsieur. Lo más raro es que yo no puedo ver mi futuro. Con otras personas no tengo problemas. Pero cuando intento ver lo que me puede suceder a mí, nada. Eso debe ser inquietante. Un poco. Imagino que es una especie de mecanismo natural de seguridad. O eso, o es que no tengo futuro. Hombre, pues yo creo que está jodida. Está bien jodida. A ver, ¿cómo irá a entrar en la casa de la mujer esa y... Pero si está... ¿Cuánto tiempo llevamos el colar viviendo aquí? Unos meses, se va a llevar una gran sorpresa cuando llegue el frío. Corriente que entra por las ventanas, calefacción insuficiente. Es una lucha intentar mantener el piso caliente. El único motivo por el que estoy ahí es porque el alquiler es barato. Su joven dama se merece algo mejor. Está claro, es una portita. Una portita de las buenas. Y además hay que pagarle la calefacción. Porque se enferma mucho. Bueno, nosotros como vamos a ser chulacos, vamos a ser unos chulacos, pues tendremos que cuidarla en inversión. A ver, vamos a preguntarle por la actitud de... Creí que Mamuas el colar era una fotógrafa famosa. No tan famosa como ella pretende. Aunque se vista con ropas caras. Ah, la he escuchado llorar hasta dormirse por las noches. Es terrible. Cabrona. Ahora, no le vaya a contar lo que le he dicho. Será zorra. Es demasiado orgullosa, demasiado orgullosa, si quieres saber mi opinión. ¿Cuál es la vieja, yo? ¿Se pierde una? A ver, vamos a comprar una flor. ¿Están las flores a la venta? Oh, oui, monsieur. Vale, me llevaré un ramo de esas blancas. ¿Y yo que usted no lo haría? Abuelo multimedia. ¿No? Son lirios, monsieur. Algunas personas las asocian con la muerte. Ah, gracias por decírmelo. Venga, dame ya las flores. ¿Qué otras flores tienes? Hostia. ¿Valias? ¿Significan algo? Hmm, inseguridad. No quiero darle una impresión equivocada sobre mí. Que es peor. Tía Crowell tiene un gran odio a lo franzán. Se te nota la mirada, otra vez. ¿Qué me dice de esas amarillas largas? Son higuis. La llama de la pasión. ¿Y las pequeñas amarillas? Hmm, sensualidad. No me valen. Quiero impresionarla, aunque no quiero que se me tire al cuello. Ah, ahora, voy a probar... ¿Me conoces esta nariz? No, monsieur. Vamos a probar con todo. ¿Qué te parece esta herramienta? Es algo que utilizan los dentistas. No, es para levantar las tapaderas de las alcantarillas. Es lesbiana, no. ¡Formidable! No, no le gusta mi herramienta, es lesbiana. Hasta luego. Muy bien, monsieur. Hasta luego. Pero no le ha comprado las flores. O sea, él va al americano, que es blanca, no de mierda. Comenta. Joé, qué exquisito el tío. Po regala un cupón de Amazon. Será cabrón el tío. O sea, así como... Recordando el consejo de la vendedora de flores, empuje la puerta suavemente por encima de la cerradura. Cromwell 1111. Comenta. Cromwell 1111. Al calvo ni agua. En la casa de esta mujer no es muy segura, ¿eh? Se ve que todavía la multiculturalidad no le ha llegado. ¿Qué has estado haciendo? He estado explorando las alcantarillas cerca del café. Ya me parecía que olía mal. La cabrona. El payaso utilizó la alcantarilla para escapar y para cambiarse de ropa. Me imagino que tenía prisa. Se dejó la chaqueta. ¿Y? Tengo el número de teléfono de su sastre. Lo que es más, también sé dónde alquiló el traje de payaso. Ya se presentaron cuando voló el bar. Suerte dice. Suerte. Trabajo duro, diría yo. ¿Qué pasó? Llevé las fotografías al editor, pero no estaba interesado. ¿Puedes creerlo? Me dijo que abandonara la historia. Pero tú no vas a hacer eso. Oh, no. Voy a descubrir qué hay detrás de esos asesinatos. ¿Sabes qué es lo que creo? Es una conspiración. Los policías de tres países diferentes han estado muy callados sobre los asesinatos. La prensa no encuentra conexión. Les echan la culpa a extremismos minoritarios militares, religiosos o políticos. Eso incluye a casi todo el mundo. ¿Sohar? ¿No? Estoy decepcionado con el juego. En ningún momento han dicho que voy a traer una escena de picoteo. Comenta. Cuéntame más acerca de las anteriores víctimas del país. El primero fue Arno Vilota, el varón farmacéutico millonario. Hizo dinero con anfetaminas en el boom de las dietas y el adelgazamiento de la posguerra. Imagínatelo. Millones de amas de casa literalmente espídicas por librarse de sus traseros. ¿Lo mataron por su dinero? No. No tenía parientes vivos. Y su fortuna fue pagar al ofranato donde había crecido. El único testigo del caso fue su ama de llaves filipina. Ella jura que fue conducido a su muerte por un muñeco de nieve. ¡Guapa! ¡Cabamos de linda tierra de gata preciosa! Una cena de picoteo. Soy un poco cateto. Aunque tengas más mundo que yo, más cultura o más títulos, pongas otro caso. No entendéis lo de entender de forma aérea. El servicio electroquímico de su padre estaba decidido a desmantelar la industria automovilística de Japón. No creo que ganara muchos apoyos con una política tan chiflara como esa. Llamada era un hombre con visión de futuro. Iba muchos años por delante de su tiempo. Si tú lo dices, ¿cómo murió? A manos, debería decir zapatillas, de un pingüino emperador gigante. Se supone que esto tiene un sistema para bajar el tenderete aéreo. ¿Qué es tecnología punta? Zabás, mira que no se vea eso. ¿Cómo se nota que Crowell vive en un... Otro sospechoso. Sospechoso. Un muñeco de nieve, un pingüino y ahora un payaso. La verdad, no odio admitirlo, pero esto da miedo. Yo te diré una cosa. No pienso aceptar ninguna invitación para fiesta de disfraces. No te culpo por tener miedo. También yo lo tengo. Pero esta historia puede ser mi única oportunidad de dar un gran salto. O de morir prematuramente. A ver. ¿Puedo utilizar tu teléfono? Claro, adelante. Pero es que un pingüino es interesante. Hola. Es que no es. Hola, ¿quién es? Y este tío. Soy George Stobart otra vez. ¿Qué pasa, abogado? Longo el 1111. Nada, nada. Olvídelo. El de la ropa. Nada de la ropa, de ni puta, ni el cabrón. Cabrón. Ah, ¿no? Encontré esta nariz falsa en las alcantarillas. Tiene el Arisee Dumont impreso dentro. La reserva de risas del mundo. Es una tienda de disfraces cerca de la Garza en la Saré. Lo comprobaré. Quizás el dueño recuerde quién alquiló el disfraz de payaso. ¿Por qué no te la pones, George? No me voy a poner eso de ninguna manera. Además, tendría un aspecto ridículo. Además, puede que estuviera catarrado. Esa es la herramienta que utilicé para introducirme en las alcantarillas. Fascinante, George. Muy bien, muy bien. Le gustas. Estás interesada, ¿verdad? Claro que sí. Claro, ¿verdad? Creo que has sido muy valiente metiéndote en esas alcantarillas. Sí. Bueno, estaba un poco asustado, pero bueno, había que hacer el trabajo. Está así, está así. Le gusta su herramienta y su tamaño. Muy bien, muy bien. Encontré un trozo de tejido cerca del café. Cuando se lo mostré al concierge, lo reconoció nada más verlo. Es muy peculiar, de acuerdo. Espera a ver esto. He revelado la película que hice en el café. Aquí, George. Es una ampliación que hice. Mira lo que lleva ese hombre. Pantalones de cuadros. El mismo tejido que encontré en las alcantarillas. Exacto. No debería ser difícil encontrar a este tipo. No. Échale un vistazo a su mejilla izquierda. Una cicatriz en forma de herradura. O de media luna. Ha dado la foto. Ahora, trae este tejido en las alcantarillas. Tuf, es asqueroso, George. Creo que tiene maquillaje, como el que utilizan los actores, o los payasos. 111. Sigue siendo asqueroso. Deshazte de él. Los islamistas están detrás de todo esto. Cuéntame más acerca de ti. No hay mucho que contar. Bueno, ¿cómo te metiste en la fotografía? Supongo que se lo debo a mi padre. Me compró mi primera cámara. Yo tenía ocho años y mis padres se acababan de separar. Vale. Venga, cuéntame más cosas. Venga, venga, venga. Sí. ¿Vivías con tu padre? Sí. Mi madre se fue con su nuevo novio. No me importó. Mi padre era todo lo que necesitaba. Cuatro años después murió en un accidente de avión. Ah, lo siento. No pasa nada. No me importa hablar de él. Era más como un hermano mayor, realmente. Siempre bromeando y riendo. Papá siempre quiso que yo estudiara de ya estar. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado. El patriarcado. ¿Patriarcado? Venga, cuéntame más charra. Venga, que me interesa un montón. Estudiaste fotografía en la universidad. No. No podía costearme el material. Nos cobraban todo lo que usábamos. Porque no te joder. Pienso, papel. La mayor parte del año que había haciendo minimalismo. Era más barato. Solía ir a cazar al parque en busca de pelo de ardillas. La única temporada que no estuve en prienta fue cuando hice impresión. Me comía las patatas. ¿Me estás tomando el pelo, no? Oh, no. Juego de noche. Menudo partidazo. A ver. ¿Tienes novio? Eso no es asunto tuyo. ¿Cómo que no? A ver, espérate. Yo creo que no se han tirado. Esta es la herramienta que utilicé para introducirme en las alcantarillas. Sí, me lo enseñaste antes. Toma. Te gusta, ¿eh? Esta es la herramienta que utilicé para introducirme en las alcantarillas. Mírala, mírala, mírala. Sí, me lo enseñaste antes. Mírala. Ah, comenta. Arriba hay un nuevo icono, ¿no? Es la foto, nos ha dado la foto. ¿Cómo es que has ampliado esta foto mía? Porque vi al hombre detrás tuyo, por supuesto. Por supuesto. Una cena de picoteo. Buen guay, ¿eh? Cuando en la Wikipedia cambiaron el lema del país de Francia. Una cena de picoteo. Ya está, ¿no? Ya hemos acabado. Yo no tengo nada más que hacer. Te he enseñado esto. Vale, ya está. Ya hemos acabado. A ver, ya más. ¿Puedo utilizar tu teléfono? Clavo, adelante. Clavo, adelante. Clavo. Payaso, que era un payaso. Esto apareció ahora, ¿no? El payaso, ¿o qué? Ah, vale. Es que podemos salir. Yo voy a limpiar el lento. ¿Puedo utilizar tu teléfono? Haz una conferencia, un 906. Qué tiempo más bonito, ¿eh? Qué tiempo más... Saladín. Saladín. No. Va, pues vámonos de aquí. Que ya ni me han alcanzado aquí. ¿Y ahora aquí? No ha dado la foto. A ver si se ha activado alguna zona nueva. Bueno, hasta luego, Luca. Voy a salir a buscar a ese payaso. ¿Dónde? Supongo que podría hacer una visita a la tienda de disfraces. Buena idea. Cromwell 1111. ¿Qué? Comenta. Se habrá activado la tienda. Oh, hola. Hola, me ha puesto amigo. ¡Qué tía! Enséñale la herramienta que conectas... Con esta hay algo. ¿Te ha enseñado esta herramienta? Sí, que tía. Enséñásela. No le gusta, no. No le gusta. Hasta luego. Creí que... Yo creí que le gustaba la herramienta. No le gusta nada la herramienta. Cromwell 1111. Hay que enseñarle la herramienta a todo el mundo. Comenta. La pelona te está tirando los tejos. Sí, pero le enseñar la herramienta no le interesa. Se ve que le gusta más el pescado, ¿no? ¿Cómo es? Carne de pescado. Yo no entiendo esa frase. ¿Qué es eso? ¿La carne o el pescado? ¿Qué te gusta más? ¿La carne o el pescado? ¿Carne o pescado? A la guarra esa, no. A la... A la calva esa, no. Que no le gusta. Perdone. Perdone. Entre, por favor. Bienvenido. Olvídese de la vida mundana, porque dentro de estas cuatro paredes reina la fantasía. No quiero un disfraz. ¿Nunca se disfrazó cuando era pequeño? No, que yo recuerde. ¡Increíble! Y ahora, no me diga que nunca se probó la ropa interior de su hermana mayor. No tengo hermanas, y tendría un aspecto ridículo con un... ¡Ahora! Simplemente necesito... ¡El hombre muy inocente! El americano muy inocente. Por supuesto. ¿Cómo puedo ayudarte? El tromper vertido... ¡Frepante! ¿Quiere que le devuelva esta nariz de roja? No, si ha sido usada, gracias. ¿Reconoce a este hombre? ¡Uy, monsieur! Le vendí un poco de maquillaje. ¡Ey, ey! ¡Ey! La reconocía. Estoy buscando a un hombre que alquiló aquí un disfraz de payaso. ¡Uy, monsieur! ¡Gromwell! ¡No veo cómo puedo ayudar! ¡No guarda una relación de los disfraces que han alquilado! ¡Por supuesto, monsieur! ¡Pero...! Bien, entonces me gustaría ver sus archivos. ¡No, venga, ya! ¡Deme los nombres de todos los que han alquilado un disfraz de payaso! ¡No, rollo! ¡Imposible! ¡Hay demasiados! Será, tío, queroso. ¡Cierre la foto otra vez! ¿Está seguro de que es el hombre que compró el maquillaje? ¡Uy, monsieur! ¡Pero, ¿y ahora qué? ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Plantard? ¡No recuerdo a nadie llamado así! El hombre que yo busco es un asesino de sangre fría. Deme su nombre y yo me encargaré de que sea entregado a la justicia. Le ayudaría si pudiera, pero no me puede pedir que me acuerde de todos mis clientes. Pégale. El disfraz de payaso es el más popular de los que tenemos, monsieur. En promedio alquilamos más de 30 trajes de payaso por semana. ¡Más raro! ¿Habrá que decirme algo más para que me sirva? ¿Una destrucción, quizás? Vale. Yo ya sé cómo podemos convencerme. Vamos a enseñar la herramienta. ¿Le dice algo esta herramienta? Nada, monsieur. ¡Uh! ¡Puede ser! ¡Ah, no es mariquita! ¿A qué le gusta la herramienta? Bueno. Vale. A ver, bien. ¿Le dice algo este trapo sucio? Mmm... Déjeme olerlo. No jodas, tío. ¡Qué curioso! Perseimer número 7, pastel blanco. Maquillaje de teatro, ¿verdad? Oui, monsieur. La creme de la creme del muestrario de Tespis. ¿Han vendido alguno recientemente? ¡Sí! ¡Dos botes! Frances, ¿qué esperabas? Estoy sorprendido, tío. O sea, la nariz ni tocarla. ¿Quiere que le devuelva esta nariz roja? No, sí ha sido usada. Gracias. Pero el pañuelo... Con respecto a este trapo... Ya le he dado mi opinión profesional. No, ni lo mismo lo hizo otra vez. Y respecto a nuestra herramienta... ¿Le dice algo esta herramienta? Claro, porque es la mariquita. No le gusta nuestra herramienta. Así que es un pervertido muy retorcido. ¿Por qué tienen tanto éxito los payasos? Creo que tiene algo que ver con su naturaleza imprevisible. Personalmente, yo creo que los payasos deberían estar prohibidos. Comenta. Al igual que las minas. ¿Querés más de pepino? ¡Oh, vamos! ¿A quién no le gustan los payasos? A mí, por ejemplo. A todo el mundo. Yo no he conocido a nadie que le guste los payasos. ¿Habéis conocido alguna vez en vuestra puñetera vida? Aparte de los payasos de la tele, que esos no eran payasos de verdad. Eran comediantes. Eran humoristas infantiles. Pero los payasos, payasos de verdad, yo creo que a nadie les gusta. Son un satanás in person. Ya está, ¿no? ¿Estás seguro de que...? ¡Uy, monsieur! Eligió dos disfraces. Bozo el payaso y Saimus el duende. ¿Un duende? Muy elegante. Se da verde con un remate de tafetán. Me dijo que se llamaba Monsieur Khan. Monsieur Khan. Pero eso lo ha dicho antes. ¿Estás seguro de que se...? Exactamente, Monsieur Khan. Monsieur Khan. Bueno, supongo yo que hemos activado lo que sea. Bueno. Gracias por su ayuda, colega. Ha sido un placer, monsieur. Permítame que estreche su mano. ¡No! Bueno, vale. No, vamos a... ¡Este ha hecho un trache! Ha caído. ¿Qué intenta hacer? ¡Hola, Kay! ¡Hola, Kay! ¿No le ha hecho gracia? La terapia electroconvulsiva nunca me ha parecido graciosa. Sí, sí, tú ríete. Bien. Es para usted un regalo. Necesito tener licencia. No, pero yo le aconsejaría, monsieur... ¿Qué? Que se acuerde de apagarlo antes de visitar el servicio. Hostia, eso es una invitación homosexual. ¿Acepta? ¿Acepta? Y que te diga todas las verdades del parquero. A ver. A ver, vamos a investigar un poco, ¿no? ¿Eso qué es? Pero se supone que una tienda de diferencia, no da broma. Le di un codazo a la estatua de Piego. Pero no se movió. Cuando fui a tocar la estatua, me di cuenta de que tenía los ojos del mismo color que Nico. Lo raro era que no recordaba haberme fijado en el color de los ojos de Nico. Otro rato mirándola hasta atrás. Más raro, ¿no? No, más raro no, yo lo veo bien. Creo que es una característica fundamental para acordarse de una mujer. Bueno, nada, nada, no hay nada por aquí, ¿no? Aquí no había algo. Creo que había algo por aquí, ¿no? Ah, hay un fonógrafo. Hay que recordarse de eso. Ah, la risa, el café... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Ué, Jarry? Que es donde vive la muchacha. Gromwell 1111. Comenta. A saber lo quejara con el cuerno del unicornio. Espérate, vámonos a la policía. Así podemos hablar con... Hasta aquí. Bueno, hay que hablar con... Ya, ya, ¿no? Perdone. Ah, Monsieur Stovar. No sé. Es correcto. ¿Se acuerda de mí? La retención de datos es parte de mi deber como rendarme. Así se lucha contra el delito. Por medio de la atención a los detalles, no de la intuición. Sí, claro. Muy bien. Ah, ¿tú qué? ¿Le gustaría estrecharme la mano, sargento? No, mientras estoy trabajando, Monsieur. El mar ha cambiado. El gesto podría ser malinterpretado. Muy bien, muy bien. ¿Está Rosso aquí? Sí, está aquí. ¿Quiere hablar con él? Esto que era muerte o vida, ¿no? En Roma era muerte o vida. Venga, vida. Sí. Un momento, Monsieur. Yo cada vez que veo ese gesto me acuerdo de Martínez. Eso no habrá venido a verle, Monsieur. ¿Dijo para qué? No, Monsieur. Muy bien. Venga, por favor. Tanto rollo para levantarte en la mesa. Carbo malvado. Cara a un carbo. Hola, inspector. ¿Se acuerda de mí? Por supuesto, Mr. Stobard. Mi cabeza es una enciclopedia bien ordenada. Un sistema de clasificación mental que es la envidia de la Biblioteca Nacional. No hay trucos, Monsieur. Solo práctica. Igual que nuestros músculos se desgastan con la inactividad, también se deterioran nuestros cerebros. Pero no tiene por qué. Si la gente aprendiera a utilizar su potencialidad diariamente. Si estaba tratando de impresionarme, lo consiguió. Era pomposo y paternalista, pero tenía estilo. Corta. Si ha habido por lo de la bomba llega tarde. La investigación se ha cerrado. Pero a mí me han apartado del caso. ¿Y qué pasa con el asesinato? El hombre muerto. Un caso negreira, claro. Bastante claro, ¿eh? Un caso negreira. Está claro que han pagado por su servicio durante... Por lo menos una década. Está comprado. ¿Qué era ese asunto psicodetectivesco que hizo en el café? Es mi teoría de que las pasiones invocadas en crímenes violentos crean distorsiones en el éter. Invisibles para todos, salvo para los que poseemos una mente altamente receptiva y desarrollada. Estoy impresionado. ¿También puede doblar cucharas? Nunca hubiera pensado que un hombre de su inteligencia cayera en la burla. No me estoy burlando. Yo he tenido experiencias personales del poder de la mente. Nadie me hacía caso en las fiestas hasta que leí un libro que cambió mi vida. ¿De verdad? ¿Cómo se llamaba? Hipnotismo para divertirse y ganar dinero. Me miró como si me hubiera aireado en un funeral. El poder del mezmerismo es un don inusual, no un truco para fiestas. ¿Qué macho? El americano tiene menogracia. Joder. Yo soy el policía francés. Le saco la piscina. ¿Le parece desagradable pensar en que puedo sondearle? Digamos que preferiría que no lo hiciera. Tengo más que simples dudas cuando se trata de misticismo. Pero bueno, alguien te ha preguntado. ¿También puede ser un sujeto interesante bajo regresión controlada? No ha llegado el día que deje que alguien me arme un lío mental. Uy, este también quiere el rollo con el americano. Vamos a enseñarle la herramienta. Y así la apuntamos en la chorba agenda. ¿Qué le parece esto, Rosso? Es una herramienta para acceder a las alcantarillas. A ver, conoce el mundillo. A ver, pero ¿te gusta o no te gusta? ¿Qué le parece esto, Rosso? Es una herramienta para acceder a las alcantarillas. Podríamos hacer que ni fu ni fa, que no le cae bien, che. Que ha empezado algún muy mal rollo, se ha reído de él. ¿Descubrió la identidad del tipo que murió en la explosión? Ya sabía quién era. He oído que la víctima de la bomba se llamaba Plantard. Su fuente es fiable. ¿Era un pez gordo del tesoro, o no? Quizás por eso le han quitado del caso. Lo siento, Messie, no puedo hacer comentarios. No puedo hacer comentarios. ¿No quieres saber lo que descubrí sobre el asesino? Ya lo he dicho, Messie. El caso está cerrado. Yo me lavo las manos de todo este asunto. Entonces tendré que continuar mis investigaciones sin su ayuda. No. Tienes que olvidarte completamente de todo este asunto del payaso. La foto, la foto. Vuelva a convertirse en un turista ordinario, Stobart. ¿Reconoce al hombre de la fotografía? No. Es la cara de un asesino. ¿El hombre que puso la bomba en el café? La fotografía fue tomada poco después de la explosión. Se escapó por las alcantarillas, dejando toda una ristra de pistas detrás de él. Evidencia circunstancial, Stobart. Nada de eso prueba nada. Le voy a enseñar a la herramienta. ¿Querría estrecharme la mano, inspector? Por favor, no se ofenda si declino su oferta, Stobart. Las palmas de mis manos son particularmente sensibles. Encontré este tejido en la alcantarilla. Habría sido mejor si lo hubiera dejado allí. No, aunque no han dicho cosas, ¿no? ¿Le dice algo esta nariz roja? Supongo que significa que no ha abandonado la persecución del payaso. Está en lo cierto. Vale. Venga, por favor. Hasta la vista, inspector. Vamos al café. Porque las gozas del café también está bien, ¿eh? Yo creo que está mejor incluso que Nico. Vamos a hablar con el hombre de ti. Le devolvamos la herramienta. Te hace tonto. Te hace tonto. Comenta. ¿Y por qué sigues aquí? Un ludo para. No voy a dejar que mi nueva riqueza me cambie para nada. He comprado este agujero con accesorios y todo. Ahora puedo ir y venir cuando me apetezca. Eso, gracias. Se acabaron los plazos de finalización y el tener que fichar. Se acabaron los capataces respirándome en el cuello. Gracias a ti he encontrado el paraíso. Me está dando una sensación rara en el pecho. Pero ni la mitad de rara que tu cabeza. ¿Qué quieres ahora? Cabrón. ¿Qué quieres ahora, cabrón? Le devolvamos la herramienta. Te he cogido esta herramienta mientras no estabas. Quédatela. Ahora puedo comprar un juego nuevo. Venga, la foto. ¿Reconoces al hombre en esta fotografía? No, no le reconozco. No. ¿Qué piensas de esta nariz de payaso? Sería más divertido si te la pusieras. ¿Qué cabrón? ¿Reconoces este pañuelo? Pues claro que no. ¿Quieres estrecharme la mano? No, no quiero. Uno de los mayores placeres de ser rico es que no tienes que ser educado. Te desagradeció. Tengo que irme. No, tente que tengo. Acá meto la mierda. Me he hecho que le decía encima que tengo un rico, cabrón. No le ha dado ni una limón. Comenta. Qué gran verdad. No es muy parecido. Hostia, han cerrado el café a Cali Cantor. Pero si tú ya lo eres. O sea, que no quieres admitirlo y por eso no quieres ayudar a una pobre persona como yo que tiene que vender celda para sobrevivir. O sea, tienes que vender tu propio celda y eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Y tienes que vender el de otro, vale, pero vender tu propio celda y ver a la persona siendo tu multimillonario que lo eres. Horrible, tío. Es una cosa horrible. Pues yo creo que aquí no tenemos una caza. Y tú que eres multimillonario no me quieres ayudar. No me quieres comprar la celda. No me quieres comprar la celda. La Nintendo DS. La Nintendo DS. Yo creo que aquí ya no tenemos nada que hacer. No tenemos herramientas nuevas. Le enseño las fotos a alguien. No puedo deberir. Ah, espérate al... Al hombre celda y a otra la tal. No, 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 tal. Yo quería que iba a estar la camarera aquí. La camarera... La camarera... La habilidad potente. Me la había mirado con ojitos. Al americano. Esto va. Café de no sé qué. Seguro que no puedo entrar, ¿no? Con la herramienta. No podemos entrar con la herramienta. Que si veis que podremos utilizar la otra vez. A ver si me abre mi colega este del hotel. Hola de nuevo. Sí, inspector. Sí, inspector. Sí, inspector. ¿Reconoces al hombre de esta fotografía? Sí, lo reconozco. Es ese villano del que te he hablado. La cabrata. Le va a enseñar la herramienta. A ver si... Esto es lo que utilicé para abrir la tapa del agujero. No, yo tengo una exactamente igual, monsieur. Iré a buscarla si quieres. No, no te molestes. Oh, no es molestia, monsieur. Olvídalo. Solo intentaba ayudar, monsieur. Te he enseñado mi herramienta. Oui, monsieur. Igual que la mía. Que me equivoco para mucho. Hostia, qué fuerte. Te he enseñado mi herramienta. Oui, monsieur. Igual que la mía, salvo que esta es mucho más pequeña. Hostia, madre mía. No tenemos la gaza con este. Estréchame la mano. Vamos, estrechamela. Estás de broma, ¿verdad? No es nada personal, pero has estado guardeando por la cantarilla. Es verdad. Me tengo que ir. Buenas suertes, inspector. Espero que cases pronto al asesino. Bueno, lo que sé. ¿Ahora qué? Coño, al café. Me equivoqué, me equivoqué. Comenta a la moza. En realidad no hace falta ahí. Ah, aquí es. Ahí está, no le hemos enseñado la foto. Reconoces al hombre de la fotografía. Oh, vaya tipazo. Es un asesino. Ya lo veo. Sus ojos lo dicen todo. Esta le da todo, ¿eh? Ya está. ¿Te gustaría estrecharme la mano? No, no quiero. Comenta, recuerda que puedo ver el futuro. ¿Reconoces esta nariz? No, monsieur. Yo creo que es la más pregunta de otro. Todas las cosas. Hasta luego. Muy bien, monsieur. A lo mejor hay más escenario aquí y no lo he visto. Cuídate, cuídate. ¿Qué hay ahí? Un escaparate con fruta, ¿no? Miré sin interés a las frutas. Estaban llenas de polvo, medio secas y arrugadas. No era el estilo de la ropa lo que me llamó la atención en la tienda, sino sus precios. Por el mismo dinero se podía dar de comer a una familia con necesidad el resto de sus vidas. Imaginé que la gente que compraba ese tipo de ropa no tenía problemas de conciencia. Qué demagogo. Joder. Hombre, claro. ¿Tú cómo te compras una ropa en... El escaparate estaba lleno de trajes calísimos para mujeres súper privilegiadas. Por Dios. Pues venga, voy a hacer los videojuegos, vaya tímido. Los masajitos. Los masajitos que da el americano. El podemita. Joder. De verdad, Willy. En forma de pene. De verdad, Willy en forma de pene. Al final son todos como el Pablo Iglesias, ¿eh? Que al final lo que quieren es mojar el churro, como este. ¿Hay noticias? He estado en la tienda de disfraces. Sí, me gusta. ¿Qué se supone que eres? No he alquilado un disfraz. Esta es mi ropa y lo sabes. ¿Preguntaste por el payaso? Sí, utilizó el nombre de Khan. Alquiló dos disfraces, el payaso y un duende. Entonces estamos un paso por delante de él. ¿Cómo has deducido eso? Probablemente planea utilizar el traje de duende la próxima vez que asesine. Ah, bien. No dejes que sea a mí. No merezco morir a manos de un duende. No seas tonto, George. Eso no ocurrirá. Ah, ¿no? No. Porque cada vez que veas un duende vas a correr como un demonio. Bueno. ¿Qué vas a hacer para ayudar a localizar al payaso asesino? Investigar, George. ¿Sí? ¿Tienes una copia del anuario de los payasos? Tengo un teléfono y muchos contactos. Ah, bien. ¿Has encontrado algo de utilidad? Todavía no. Estoy utilizando la primera y más útil de mis armas. ¿Y qué es? Paciencia. He oído hablar de eso. ¿No es un sustituto de la toma de decisiones? ¿Has descubierto algo más sobre los asesinatos? Bueno, puede que no sea nada. Pero las dos víctimas anteriores del payaso estuvieron en París este año. ¿Cuándo? La segunda semana de julio. Los dos estuvieron aquí al mismo tiempo. ¿Se encontraron? No lo sé, pero me imagino que no es una coincidencia. Una consecuencia. Los franceses. Qué franceses. Qué franceses. Qué franceses. Qué franceses. A ver, ya está. Vale, ¿y ahora qué? Ya no podemos enseñarle más nada. Tú ya lo hemos enseñado antes. ¿Quieres que te devuelvan? No, puedes quedártela. Hora de irse. Gracias por la hospitalidad. De nada. Qué marrana. Qué marrana. Fica acá al lado de la cama. Yo es que lo de las casas, sí. No me voy a llegar a entender mi vida. Bueno, a ver qué hay por aquí. Eso de que, no, yo quiero una casa totalmente sin paradas. O sea, no se ha activado nada. Y donde le he hecho tengo que buscar ahora, tío. Que tengo que hacer. No ha dicho nada. Ha dicho que iba a utilizarlo. Porque esto está, esto no se ha activado. No sé, en el café. No sé. Hay algo azul ahí. No sé. Ahora mejor. Cromwell 1111. Comenta. Mira a ver en las alcantarillas. Cromwell 1111. Comenta. A ver si ha cambiado algo. A lo mejor vemos al payaso. En la alcantarilla. ¿Quién sabe? Quí lo sabe. Quí lo sabe. Venga. Rapidito. Venga, muévete rapidito. Venga, que tengo prisa. Venga, venga, venga. Dale, dale, dale. Cromwell 1111. Comenta. Voltear. Voltear, ¿eh? Por llama al de los trajes. ¿Al de los trajes para qué? No me sirve ahora mismo. Ya sabemos que alquiló los trajes en la tienda. No te disfraces. Bueno. Sí, deberemos a llamarlo. Quizá... a veálo. Bueno, vamos desde... el teléfono del hombre multimillonario Un millonario que está acabando la sol No ha cambiado nada aquí en el medio No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Hola, ¿quién es? El hombre que busco se llama Khan Le compró un traje, ¿recuerda? El señor Khan Sí, le recuerdo Sí, le llevé el traje al hotel El hotel Ubu Pero no recuerdo el número de su habitación Estaba en el piso de arriba La segunda habitación en el lado derecho del pasillo Gracias Todrick Es todo lo que quería saber Ya te tengo ahora, señor payaso Churaco, churaco Cronwell 1111 Perdón Comenta El hotel UW Sí Bueno ¿Reconoces a este tipo de la fotografía? No No Nunca lo he visto Te sospechoso ¿Los Khan? ¿Conoces a un hombre llamado Khan? No, no lo conozco Es muy importante que le vea y... Ya te lo he dicho, no lo conozco Enseñale tu herramienta ¿Qué te sugiere esta herramienta? Trabajo duro ¿Me estrecharías la mano? ¿Bromeas? ¿Quién sabe dónde ha estado? Bien dicho, bien dicho Me cae bien Busco un payaso ¿Intentas hacerte el gracioso? No, realmente busco un payaso Aquí el único payaso, aquí hay el resto Bien dicho, hostia Alguien tenía que decirlo Hombre ¿Has oído hablar de un tipo llamado Plantard? No, ese nombre no me dice nada ¿Has visto alguna vez esta nariz de payaso? No Vale ¿Qué significa este trapo? ¿Hablas en serio? Oh, sí Échale un buen vistazo a la pasta con la que está impregnado Estás enfermo Muy enfermo Muy buena, muy buena Ese diálogo me gusta Venga, vamos a hablar con este ahora Olvídalo Si hombre, encima A ver este Perdona Sí Uy, este es blandito, ¿eh? Vamos a... Le enseñamos la herramienta, seguro que... ¿Qué significan...? O camela No importa ¿Reconoces al tipo de esta fotografía? ¿Tiene truco la pregunta? No, simplemente te he preguntado si lo reconocías Ok, entonces no, no lo reconozco Uy, este qué horror Uy, este qué horror ¿Has visto a un hombre vestido de payaso? No, no lo he visto No me digas que me lo he perdido Ah, qué pena Me encantan los payasos Eh, qué... He visto la televisión en el mediodía Que era más divertida Me encanta cuando pegan al tonto Ya me imagino Pasteles, la manguera por dentro de los pantalones Uy, se pone cachorro Un porrazo en la jeta ¿Conoces a un tipo llamado Plantar? No, no lo conozco Tú te lo pierdes Si te das prisa, lo pillarás en el depósito ¿Cono? Por casualidad, ¿conoces a un tipo llamado Khan? Ese no es nadie que yo conozca Siento ser un lastre para tu cerebro Será cabrón Estréchame la mano Nah Ah, ratas Hostia, pero que insultante es este hombre, ¿no? Te veré más tarde No, si me ves primero ¿Cómo? Tiene sentido eso que ha dicho Cromwell 1111 Comenta ¿Y el trapo? ¿Tú crees que va a tener sentido? O sea, un sádico Perdona ¿Sí? ¿No ha enseñado el trapo? ¿Para qué sentido tiene el trapo? ¿Para qué sentido tiene el trapo? ¿Reconoces esta tela? ¿Piensa con cuidado? Entonces... Oh, oh Te voy a tener que meter prisa Oh, oh Se acabó el tiempo, así que te lo diré Es un trapo usado impregnado en una generosa cantidad de Vestheimer número 12 Si tú lo dices Venga, ya está Te veré más tarde No, si me ves primero No entiendo esa puta respuesta Te veré más tarde No, si me ves primero A todos estos hay que preguntarle lo mismo Vamos a gastar el diálogo Hola, mam Hola, mam Muy buenas ¿Puedo ayudarte en algo? Estoy buscando a un hombre Me decepcionas, querido En un momento de estupidez pensé... Pero no importa ¿No me vas a decir tu nombre? George, George Stobar, mam Qué dulce Una vez tuve un mozo de cuadra llamado George Yo soy lejos La reacción habitual es arrodillarse y tartamudear Pero no es obligatorio Una lady auténtica? Eres una aristócrata de las que juran ante Dios Eso no lo sé Pocos antepasados míos fueron honrados Incluso menos ante Dios Puedo rastrear mi familia hasta los normales Pero no dejes que eso te intimide, George Aparte de ese impresionante pedigrí A mí no soy más que de carne y hueso La sangre puede ser azul Pero la carne es el filete rollizo de la vieja Inglaterra Por así decirlo Pareces distraído, George ¿Puedo hacer algo por ti? Está cualquier cosa Lo primero es enseñarle la herramienta Porque la te llaman al bote ¿Se te ocurre algún uso para esta herramienta, mam? Se me ocurre alguien en quien podría usarla Qué marrana, eh? Una pervertida auténtica ¿Estás en París para descansar? No, querido, estoy de vacaciones Necesitaba irme después del funeral de Alji No me he dado cuenta de que estabas de luto Por la muerte de un ser querido No estoy de luto, era mi marido Pero bueno, qué cabrones son aquí, ¿no? Siento mucho lo de la muerte de tu marido No lo sentiría si lo hubieras conocido, querido Me dio la oportunidad de tomarme unas bien merecidas vacaciones Daphne sugirió un cambio de aires París dijo Un romance salvaje es justo lo que necesitas Para olvidarte de la investigación judicial Bueno, lo más cerca que he estado de un romance Fue el cortejo de un chef bretón borracho Debo decir que su Coco Bean me defraudó Nada de lo que yo me esperaba Estaba pensando en acortar mis vacaciones Recoger mis bolsas y dirigirme a Gemmergenstein Eso pensaba hasta la noche pasada Entonces la gente está, son unos sádicos Asesinos, pervertidos Hola ¿Qué pasó la noche pasada? Me alcanzó Mr. Stobart La flecha de Cupido se ha hundido en mi trasero Sería difícil fallarme Tal y como siempre me había imaginado que debería ser La intimidad de las velas Música romántica retintineando en la sala Y entonces La mirada de un extraño Esos ojos profundos Esa delicadeza Esos pantalones Que guarrones Buena vida, eh Me alegró de que por fin apareciera Después de todos esos años Pero al final no fue Solo estaba jugando con mi cariño Y si le pongo las manos encima Es hombre muerto Vale ¿Quién es el hombre que te engañó? Se llama Merlin Ah, el de fuera ¿Sabes que hay un gángster ahí delante? ¿Qué te hace pensar que es un gángster? El traje italiano y el bulto en el bolsillo Conozco un montón de hombres con trajes italianos y bultos en los bolsillos Y eso no los convierte en gángsters Madre mía Está viendo el chapado El chapado italiano Estoy buscando a un asesino Dios mío, eres un detective privado Eso es correcto, mam ¿Qué palabra usáis vosotros los americanos? Lo tengo en la punta de la lengua Creo que estás pensando en un sabueso Gígolo Exactamente ¿Has conocido a un hombre que dice llamarse Khan? Solo me suena una persona de nombre Khan ¿Gengis Khan, el legendario cacique bárbaro mongol? No querido, Kevin ¿Kevin Khan? Nunca lo he oído Me sorprendería mucho que lo hubieras oído, querido Es un farmacéutico de Hemmer-Henstead Organiza colectas de fondos para los rotarios Un nombre encantador ¿Tiene una cicatriz en la mejilla? Realmente no lo puedo saber, cariño ¿Rotario? ¿Eso qué es? ¿Es una profesión rotario? A ver, lo voy a buscar ¿Qué es un rotario? Los rotarios somos personas que nos sentimos comprometidas con la sociedad a la que le dedicamos tiempo y dinero en su beneficio Es una filantropa Utilizamos el proyecto que beneficia Por rotarios, tío, es la primera vez que yo he escuchado eso Club rotario Reunen a personas de distintas generaciones que desean generar un cambio duradero Vamos, un mugre, ¿no? Un progre Lo que pasa es que los mismos son totalitarios o algo No, no Rotario Internacional Ah, pero que es un club oficial Una organización internacional de club de servicio Cuyo propósito, pero... Y filantropo Pero esto que es oficial, o sea, esto sería un filantropo Pero... con papeles, ¿no? Filantropo 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 Sinónimo De rotario A ver si a ver Filantropo Sinónimo y antónimo Filantropo Bueno, va a tomar viento Pues yo creo que es prácticamente lo mismo Solo que filantropo es porque te sale a ti del piti Puede ser que sea... ¿Te gustaría estrecharme la mano, mam? Sí Vamos, George, no hay necesidad de ponerse formales Nos hemos conocido como turistas Y a mí me gustaría que se quedase así A pesar del abismo social que hay entre nosotros Para tomar la que tienes, 30 años más que... Estobar... Vale, a ver... ¿Te dice algo este tejido? Cielos, no Pensé que el olor podía serte familiar Por favor, querido, aleja eso No soy una flor delicada, pero esa cosa me da náuseas Y mi herramienta la mira bien ¿Se te ocurre algún uso para esta herramienta, mam? Se me ocurre alguien en quien podría usarla Bueno, a un principio que la use ¿Reconoces al hombre de la fotografía? ¡Dios mío! ¡Es él! ¡Es Merlin! Ella representaba todo lo que me gusta de los ingleses La dama estaba totalmente desquiciada ¿Merlin? ¿Te refieres al mago del rey Arturo? Cielos, no No, Messie Merlin es otro huésped Es el hombre que te he hablado Es el hombre que me desdeñó El hombre que conoces como Merlin es un fraude ¿Qué quieres decir cielo? Es un asesino, también utiliza el nombre de Khan ¿Me dejas conmocionada, Mr. Stoppard? ¡Tiemblo! Le tomé por un caballero, un hombre de honor ¿Sabes? Me encantaría ayudarte a echarle el guante Vale ¿Sabes qué es esto? A bote pronto diría que era la nariz de un payaso Exacto, fue utilizada como disfraz por un vil asesino ¿Ah, Mr. Merlin por casualidad? Ese es Vale ¿Cuándo has visto a Merlin por última vez? No hace más de una hora Bajó las escaleras y estuvo hablando con el pájaro ese de empleado Algo cambió de manos, no pude ver qué era exactamente ¿Un maletín? No, más pequeño que eso Un fajo de papeles quizás El empleado lo puso en la caja fuerte y Merlin salió Un fajo de papeles, Crowell Tu trabajo, documento Documento verde en forma de euros Muy bien ¿Estás segura de que viste a Merlin poner documentos en la caja fuerte? ¡Documento! ¡Documento! Me pregunto qué serían Obviamente algo de gran importancia Sí, desde luego me gustaría ponerle la mano encima Por lo menos un guete de 20 Apuesto a que tiene algo que ver con la cartera de plantar Cromwell 1111 Comenta ¿Ha vuelto Merlin al hotel? No ¿Vas a registrar su habitación? Lo haría si pudiera entrar Vale, ya hemos acabado, ¿no? Ya no hay nada Tengo que irme, mam No, le importa una puta mierda No le importa nada, ¿o? Perdone, no he visto su fotografía en las noticias Es usted el premio Nobel de un país impronunciable de la Europa del Este Sí, soy el mismo en persona No quiero alarmarle, pero ha recibido amenazas de muerte Ya sabe, llamadas de teléfono misteriosas, cartas hechas con letras recortadas de periódicos No sé de qué me está hablando ¿Ha visto a un payaso? ¿Qué ha dicho? El payaso, un tipo con unos pantalones graciosos, lo ha visto Mis pantalones son ingleses Marks and Spencers Son agradables y confortables, con mucha sucesión Me alegro mucho ¿Sabe? Es bueno saber que ustedes los premio Nobel también son humanos En mi país la gente hace esto con cuerdas y hueveras de cartón ¿Para los pantalones? Para todo, la opresión es la madre de la ingenuidad Bueno ¿Conoce a un hombre llamado Plantard? No conozco a nadie en París Ah bueno, este tipo está muerto, de todas formas ¿Por qué me hace preguntas sobre gente muerta? He visto lo suficiente de la muerte como para que me dure toda la vida Yo seguro que sí A ver, vamos a enseñar la cosa ¿Qué le sugiere esta nariz de payaso? En mi país no hay sitio para los payasos Me alegra saberlo En la última limpieza cultural fueron tratados de forma severa ¿Y qué pasó con los mimos? ¿También tienen? Todos fuerra, las calles están limpias de mimos Suena a Gloria Reconoce a este hombre Utiliza el nombre de Khan Sí, conozco a este hombre Yo quiero tener el pie, ¿no? Soy un detective privado Esta es una fotografía de Khan Ese es solo uno de los nombres por los que he conocido Puta Esta es una... Ese es solo uno de los... A ver, este sea de una caca amarga ¿Tiene alguna idea sobre para qué puede servir esta herramienta? No se me ocurre Serviría de algo si le dijera que sirve para levantar tapas de alcantarilla La tecnología como esta me maravilla ¿Puedo estrecharle la mano? Yo no estrecho la mano de perros imperialistas Eso es un verdadero problema de comportamiento Pero síntas realmente realistas ¿Qué interés tiene usted en Khan? Es un enemigo de mi gente ¿Sabe que es un asesino? Por supuesto, entre otras cosas ¿Me ayuda a investigar a Khan? Eso no es posible, tengo instrucciones de observar No puedo comprometer mi posición como huésped de honor del gobierno de este país Gracias por su ayuda Adiós El trapo no se ha enseñado O sea, no acabamos Vamos a enseñar el trapo Le dice algo este tejido untado de pringue No, nada Gracias por su ayuda Adiós Quiero alguna información ¿Quién es usted? ¿La policía? Estoy realizando una investigación privada Pues este sí, a este sí le gusta mi herramienta Este no se lo enseñamos Cuando la gente reserva habitación en un hotel Dejan la moral en casa, ¿no? ¿Eh? Busco a un hombre vestido de payaso Este es un hotel muy respetable, monsieur No tenemos payasos aquí Si usted lo dice Con un hombre llamado Plantard No, monsieur Me gustaría retirar una cosa de la caja fuerte Ah, sí, monsieur ¿Me enseñe algún tipo de identificación? ¿Como qué? El permiso de conducir, quizás No conduzco ¿Su pasaporte? No lo llevo encima ¿Le podría enseñar la cicatriz de la operación? Lo siento, monsieur Tengo que ver algún tipo de identificación No puede haber una identificación más personal que mi cicatriz Lo siento, debo insistir en una identificación más tradicional Esa cosa Ratas Ese es como George Reconoce al hombre de la fotografía Sí, monsieur Ese hombre es uno de nuestros huéspedes ¿Qué nombre? Eso no se lo puedo decir Eso no se lo puedo decir Eso ya osa mal ¿Reconoces? No, monsieur ¿Qué opina de esta herramienta? Asombroso, monsieur Apuesto a que la maneja como un profesional Oye, 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 oye Esto sí, eh Esto sí Ey, estrecheme la mano Mejor que no, monsieur Todavía me duele la descarga que me produjo uno de los huéspedes Ocultaba un aparato eléctrico en la palma de la mano Las formas así son pueriles ¿No creeré? Oh, sí, claro ¿Qué le parece este tejido? ¿Queréis que me deshaga de él, monsieur? Eh, no Podría ser útil Me estoy aferrando a ello Como deseo Quizás quiera una bolsa de plástico para guardar todo No, está bien así Gracias por su ayuda, mozo ¿Qué dijo? Arriba A la derecha O a la izquierda, ¿no? No lo acuerdo Directamente, ¿no? La puerta estaba cerrada con llave La puerta es... Estaba cerrada con llave La puerta estaba cerrada Vale, a ver Hay algo por aquí por el suelo Yo creo que tenemos que hacer algo No, tiene sentido, ¿verdad? Necesitamos una llave o algo A lo mejor hay algo fuera El tío de fuera Vale, pues lo vamos a dejar aquí ¡Ay, sí! Hay una llave ahí Hay que despistar este con algo Voy a intentarlo, pero no me voy a dejar cogerla No, no No, no No, es que me voy a decir No, no, no No, no, no No, si, no, no ¿Quién sabe que cuelga del gancho ese? Dime siempre. ¿De qué habitación es? No mejor 21. ¿Hay algo en esa habitación? No, los huéspedes se fueron esta mañana. Me gustaría los arme en la habitación 21. Eso no es posible. ¿Cómo? ¿Dijo que estaba libre? Está reservada para otro huésped. Ratas. No me sé. Duque. No puede decirme que habita... Le he usado todo lo que tengo. A ver, la 21. Ahora le hemos preguntado. Vamos para arriba. Hay que hacer algo más, pero... Hijo, este que me puede ayudar, así que... A lo mejor puede distraer al conserje. Buenas, mam. Hola, George. Vianito, hombre. ¿En qué puedo ayudarte ahora? A ver, la llave. ¿Te importaría distraer al empleado mientras cojo prestada una llave? Me estás pidiendo que te ayude a realizar una acción delictiva. Oh, no. Es la llave de una habitación vacía. ¿Y por qué me pregunto? ¿Quieres tener acceso a una habitación vacía? ¿Quieres ocuparla ilegalmente? Sí. No, mam. ¿Palabra de scout? Yo no he estado en los Boy Scout, mam. Deberías haber estado. Lo voy a c... ¿En qué estarían pensando tus padres? Es una bonita forma de que un muchacho se ponga en forma. Bueno, dime. ¿Por qué quieres entrar en esa habitación? Espero que sea la llave de la habitación de Merlin. Bueno, ¿cómo negarme? No creo que mis encantos femeninos sean de utilidad en este caso. Pero una buena dosis de arrogancia inglesa nos podría dar resultado. Esta es acá francés. Acá francés. Lo voy a sacar muy... muy bello. No creo que sea la llave de la habitación. No creo que sea la llave de la habitación. No creo que sea la llave de la habitación. No creo que sea la llave de la habitación. Sí, madame. Escucha con atención. ¿Hablas inglés, no? Por supuesto, madame. Sí, tío. Menos mal, tío. Alguien nos ha dejado el piano. Quiero depositar algunas joyas en la caja fuerte. Comprendo. ¿Estás seguro? Por supuesto, madame. Te lo paso, querido. Chromewell 1111 comenta. Bueno. Yo te he dicho que le gustaba la herramienta. O sea, lo de la herramienta funciona acá, la 21. Yo no veo números. ¿Tú ves números? O estoy muy ciego. Supongo que yo acá es la primera. Quizás no era la habitación. ¿Cómo que no? No había nada en el armario salvo un ligero olor de fondo a Alcanfor. Vale. El armario estaba vacío, pero olía a cebolla. No es broma, de verdad que olía. No hay nada, ¿no? Cromwell 1111 comenta. La ventana. Espera, espera. No hay nada más. La tele. 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 El asesino había sido demasiado listo como para dejar pruebas incriminatorias al lado de su cama. La cama estaba recién hecha y las sábanas blancas y crujientes no me dieron ninguna información sobre los hábitos del asesino. La cama estaba... O sea, no hay nada, ¿no? Espérate. No, no hay nada. ¿Y la mesita? De la mesita no hay nada, tampoco. La cama estaba... No parece que haya nada, ¿no? Seguro que en el armario no hay nada. Ah, mira que hay algo, ¿no? Ha aparecido ante una mano, ¿no? Por aquí he visto si una mano. No había nada en los bolsillos de los pantalones. No había nada. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ya se me ha hecho un poquito tarde. No tengo que llamar por teléfono. Bueno, qué ruidos. Mañana seguiremos con el reto Amstrad. A ver si puede ser un poquito más temprano, ¿vale? Nos vemos mañana. Muchas gracias por haberte pasado por aquí, Crowell, Ahsoka y... Y ahora el multimedia. Crowell, 1111. Comenta. Hasta mañana. Tengo muchos recuerdos de la ciudad. Los cafés, la música, el amor y la muerte.